¡Gol! Los dos que habían ingresado, el servicio de Quevedo para que aparezca, Freddy Oncoy para marcar el quinto, el quinto en el Monumental, una mano de goles, una mano en la Libertadores para Melgar, Melgar 5, San Martín 0, Oncoy de derecha y para adentro. Y los que entraron también aportan en Melgar, vamos a ver la acción del gol, por abajo la pierde San Martín en salida, otra vez Cuesta, mira el pase que pone Cuesta, lo habilita a Quevedo, Quevedo ingresa, temporiza bien Quevedo y llega con una tranquilidad para definir Oncoy, lo de Cuesta es muy bueno, lo de Cuesta fuera del área también es muy bueno, no solamente es un finalizador de jugada, acá Quevedo con todo su desequilibrio y Oncoy acompañando, le gana la posición a Yontoc para marcar, como decía bien Giancarlo, una mano 5 a 0 con un equipo que en verdad hace rato bajó los brazos de San Martín. El gol, apuesta total para ganar, hay que creer.